Ya nos contarás Miguel, va Alexis, va Alexis, pasaba Mena para adentro, Alexis, pelota para Arturo, taco de Vargas y vale, ahí está Arturo, ahí está Arturo, atención es gol de Valdivia, Valdivia, ¡fuera! ¿Dónde pasó? En la repetición entra, saque de arco, lo tuvo el Mago, era de Valdivia. Lamentos por doquier en el Estadio Nacional de Chile, otra vez Alexis Sánchez, Vargas y Vidal, jugadón de Chile, merecía el gol por la génesis y la concepción de esa jugada y le pega bien Valdivia, bien esquinado, buscando, seco, le entra con todo el empeine para que la pelota no se le levante.